Este domingo 3 de mayo se celebra en Cieza el Día de la Cruz, una gran jornada donde el pueblo de Cieza acompaña al Santísimo Cristo del Consuelo, el misterioso imán, hacia su remita. Este año debemos acompañarlo desde la fe y el corazón, por lo que la Coral Ars Nova y la Banda Municipal de Música de Cieza quieren compartir con todos vosotros su himno, para que desde todos los hogares pueda entonarse un año más, Cristo bendito, gloria de Cieza. Con este gesto queremos transmitir un mensaje de ánimo y esperanza a todos aquellos que han sufrido y sufren las consecuencias de esta pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!